La Tierra La Tierra Hasta el jardín de San Francisco Cuantas ilusiones y cuantas canciones de amor No hay en todo el mundo que recorrí Nada como el pueblo donde nací Hasta las estrellas para este maravilla Y cuando la luna sale a rondar Al cruzar el parque de Castelar La luz de rama le prende la rama en flor A la orilla del Guadiana Tesoro de Extremadura Trabajo es la ventana De la gracia y la hermosura Que tendrá la tierra mía Que no se puede olvidar Por belleza y alegría Para dar y regalar Desde la puerta de la pana Hasta el jardín de San Francisco Cuantas ilusiones y cuantas canciones de amor No hay en todo el mundo que recorrí Nada como el pueblo donde nací Hasta las estrellas para este maravilla Y cuando la luna sale a rondar Al cruzar el parque de Castelar La luz de rama le prende la rama en flor A la orilla del Guadiana Tesoro de Extremadura Trabajo es la ventana De la gracia y la hermosura Que tendrá la tierra mía Que no se puede olvidar Por belleza y alegría Para dar y regalar Desde la puerta de la pana Hasta el jardín de San Francisco Cuantas ilusiones y cuantas canciones de amor No hay en todo el mundo que recorrí Nada como el pueblo donde nací Hasta las estrellas para este maravilla Y cuando la luna sale a rondar Al cruzar el parque de Castelar La luz de rama le prende la rama en flor